Hola a todos y bienvenidos a este video sobre ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. En este video, exploraremos lo que es ChatGPT, cómo funciona, sus aplicaciones prácticas y su futuro. ChatGPT es un modelo de lenguaje de gran escala que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para generar conversaciones humanas y naturales con los usuarios. Ha sido entrenado con una enorme cantidad de datos para comprender el lenguaje y responder de manera coherente y convincente a una variedad de preguntas y comentarios. Utiliza una técnica llamada transferencia de aprendizaje basada en Transformers, lo que significa que el modelo ha sido entrenado para realizar una tarea específica y luego se aplica a otras tareas similares. En este caso, ChatGPT ha sido entrenado para responder a preguntas y comentarios con una respuesta coherente y natural. Cuando recibe una entrada, el modelo utiliza su conocimiento previo para predecir la respuesta más probable y luego la genera. Se utiliza en una variedad de aplicaciones prácticas, incluyendo asistentes virtuales, generación de contenido y chatbugs. Es especialmente útil en situaciones donde se requiere una respuesta rápida y precisa y su capacidad para responder de manera natural y coherente lo hace ideal para interactuar con los usuarios. Además, su versatilidad lo hace apto para una variedad de industrias, incluyendo la atención al cliente, la tecnología y la investigación. A pesar de sus muchas ventajas, ChatGPT todavía presenta algunas limitaciones y desafíos. Por ejemplo, aún se requiere más datos de entrenamiento para mejorar la calidad de las conversaciones y las conversaciones más avanzadas pueden ser más complejas para el modelo. Además, es importante abordar preocupaciones éticas y de privacidad relacionadas con el uso de ChatGPT y otros modelos de lenguajes similares. El futuro de ChatGPT es prometedor y OpenAI y otros están llevando el modelo a nuevos niveles. Se están desarrollando nuevas técnicas para mejorar la calidad de las conversación, pero pongamos a prueba a ChatGPT. Hola amigos y bueno, vamos a la parte práctica. Vamos a hablar, vamos a establecer una conversación con ChatGPT. Conversar con ChatGPT, imagínense que tienen un sabio, un señor muy antiguo que tienen mucho conocimiento porque ChatGPT tiene una base de datos de internet desde hasta para supuestamente el 2020, supuestamente hasta el 2020. Entonces, todo lo que ustedes quieren preguntarle, ChatGPT celular. Tanto código de programación en los diferentes lenguajes como narrativas. Podemos tener una conversación y pedirle que nos diseñe un capítulo sobre algo. Pero vamos a la práctica. O sea, hay dos formas de ir a ChatGPT. Una es instalar la extensión, que es muy sencillo. Ponemos en Google, extensión de ChatGPT. Y en el caso aquí aparece esta opción que nos dice ChatGPT for Google. Lo metemos allí y entonces podemos aquí, en el caso yo lo tengo instalado, le dicen instalar la herramienta, la extensión y ya yo la tengo instalada. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una pregunta, por ejemplo, DaVinci. DaVinci. Sí. Google nos va a dar toda la información, pero aquí a su derecha con ChatGPT nos va a dar un resumen de lo que él encuentre también. O sea, que no estoy logueado todavía. Para loguearse es muy sencillo. Bueno, ya aquí abrió. Vamos a repetir la búsqueda y vamos a dejar esta ventana abierta. Ok. Fíjense que ahora es la que ya está buscando la información. A mí en este momento no me pidió lugar, pero para loguearse, o sea, ahorita cuando abra la ventana, pueden hacerlo con un correo, una clave, un correo electrónico, una clave o con su cuenta de Gmail. Yo en mi caso siempre lo hago con mi cuenta de Gmail porque lo único que hace es colocarlo y listo, eso es rápido, listo, inmediato. Entonces, bueno, ya aquí nos da un pequeño resumen de lo que es DaVinci. En el caso de la conversación, perdón, en el caso de la conversación, aquí podemos dejar donde vamos a poderle pedir de todo. Por ejemplo, vamos a decirle que tome el lugar de un escritor. Estamos hablando del chat GPT. Ahora le decimos, eres un escritor de ciencia ficción y quiero que escribas un capítulo sobre cómo un robot se apodera de la Tierra. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero fíjense que con una descripción es básica, cómo nos va a interpretar y nos va a diseñar un capítulo, digamos que de una novela. Ok, en resumida cuenta, lean el capítulo si gustan, se ve bastante interesante. Podemos darle que detenga ya el diseño o lo que está escribiendo, pero vamos a darle cámara rapidita para que ustedes la tengan allí. Bueno, lo detuve porque se iba a hacer muy extenso. Ahora, vamos a la parte del código. Fíjense que otra cosa que le quiero describir es que aquí a la izquierda, en la parte superior, él va guardando un historial aproximadamente de lo que ustedes van haciendo las preguntas. Si quieren, pueden eliminarlo, pueden borrar de este... Pueden ir eliminando las conversaciones que han tenido. Eso porque al mismo chat GPT le sirve como experiencia y aprendizaje de las conversaciones que están tomando. Hasta ahora, y tengo entendido, el lenguaje con más claridad que suele platicar, o podemos platicar con él, es el lenguaje de español e inglés, pero también domina otros idiomas. Inclusive podemos darle un documento para que nos lo tome de una, para que haga la traducción completa, ya sea en cualquier idioma. Ok, vamos a lenguaje programático. Digamos, vamos a hablar de Arduino. Necesito que me diseñes un código, código en Arduino que encienda y apague un lenguaje 10 veces aproximadamente un minuto. El lenguaje está conectado al pin 13, el común. Ok. Ah, hay que aclarar que el chat GPT ya tiene una versión paga, que es el chat GPT Plus, supuestamente está a prueba de fallos, ¿verdad? Porque sí, chat GPT a veces falla en el sentido de que está está colapsado, que da un error y se cae prácticamente. Entonces toca como que actualizar y volver a hacer la pregunta, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces tú, este, continúas la conversación y es como que ya todo lo que tiene anteriormente lo tiene, lo guarda en una memoria temporal y entonces si haces una pregunta sobre otra pregunta que ya tú le habías hecho anteriormente, te va a seguir respondiendo. Aquí está el código. El código es muy interesante. Fíjense que ya el delega como el pin 13, como el leg pin, lo declara como una salida y le da un haga mientras o un form. Haga un form desde 1 igual 0 hasta 10. O sea, eso ya ahí nos está diciendo que va a encender y apagar el leg por 10 veces. Hacer el encendido, digital drive, leg pin, el encendido dura 500 milisegundos, lo manda a apagar, leg white, leg pink, low, y después dura 500 milisegundos, lo que hace que sea un segundo prácticamente. Eso lo va a hacer por 10 veces, tal cual como se lo tiene. El delay, tiene un delay luego de espera de 60 mil, me parece demasiado. Ahí esa parte sí creo que... Ah, bueno, porque dice que espera un minuto, pero creo que... Ah, sí, ya recuerda que le pedí que fuera por un minuto. Este es la separación, era un segundo. Pues mi error, pero sí está perfecto, el código está perfecto. Ves que, por lo menos para códigos cortos, o sea, cuando tú le haces solicitudes de códigos cortos, lo haces perfectamente. Pero cuando es muy complejo la solicitud, o sea, tienes que saber especificar cada detalle de lo que le estás pidiendo. Pero normalmente cuando es muy complejo el código, sí contiene errores. Yo lo he comprobado varias veces, pero eso sí te sirve como ejemplo. O sea, da un ejemplo, tú lo copias y vas estudiando cómo te lo están escribiendo y puedes modificarlo. Pero en eso sí hay que tener cuidado. A nivel de programación, Java, Python, o sea, cualquier tipo de programación, inclusive hasta hojas de Excel, los macros, por ejemplo, te dan muy buenos códigos, muy buenos. Vamos a hacer un ejemplo, digamos que yo me siento mal. Tengo fiebre, tos. Vamos a especificarles, soy hombre, de 45 años. Y le voy a preguntar, ¿qué me puedo tomar? Es una consulta médica, que tener mucho cuidado con eso. Entonces él dice, lo siento mucho por los síntomas que estás experimentando, dado que tienes fiebre y todo es posible que estés experimentando síntomas de una infección respiratoria. Si bien no puedo proporcionarte con el consejo médico específico o recetar medicamentos, puedo darte algunas recomendaciones generales que te pueden ayudar a sentirte mejor. Descansa. Si te sientes enfermo, es importante que descanses lo suficiente. Eso ayudará a tu cuerpo a recuperarse y combatir la infección. Mantente hidratado, bebe mucha agua y otros líquidos que para mantener tu cuerpo hidratado, ayudar a disminuir la fiebre. Toma medicamentos para resolver la fiebre. Los medicamentos como paracetamol o el uopropeno pueden ayudar a reducir la fiebre. Eso es muy importante porque ya te está diciendo algo. Pero especifica muy claramente de que no es, él no te puede recetar ese tipo de... Bueno, hay otras indicaciones ahí. En fin, vamos al ejemplo más común y al que se está quedando muchas, digamos, instituciones educativas a nivel mundial. Porque los muchachos ahora, en vez de realizar su trabajo monográfico como es, o tener el incentivo de realizar las introducciones y conclusiones, como debe ser el análisis, ya se lo están pidiendo, ya que por ejemplo, hazme un trabajo monográfico sobre los viajes de Colón. Con introducción y conclusión. Fíjense, quiero que lo estudien bien para que vean hasta dónde llega el análisis y el diseño de esta inteligencia artificial. Ahí está la introducción. Un cafecito porque está haciendo algo frío. Cámara rápida para que... Y en fin, fíjense algo que a nivel de... O sea, a nivel de... Cualquier profesión, pudiera decir. Menos diseño gráfico ni video. O sea, que solamente es la parte escrita. Pero sí te puede proporcionar direcciones electrónicas. Si le estás pidiendo, por ejemplo, un material gráfico, ya sea de video o de pintura. Digamos que, ah, necesito imágenes sobre tal cosa. ¿En qué página pudiera conseguir? Y él te va a dar direcciones donde puedes conseguir. Inclusive, aplicaciones para cualquier tipo, computadora, móvil, etc. Necesito una aplicación para tal cosa y él te puede dar direcciones donde puedas conseguirlo. Entonces, a nivel de cualquier profesión, tenemos un aporte, un soporte muy grande. Hay muchos videos amarillistas que dicen, no, que se va a acabar mi profesión por la inteligencia artificial. No, no. Siempre se va a necesitar esa mano humana y analítica que determine lo que realmente necesitas y la que necesita modificar los resultados que te pueda dar cualquier inteligencia artificial. Porque no es exacto. De por sí hay problemas cuando hablamos una persona con otra, a veces decimos una cosa y nos entienden otra. Bueno, igual es la inteligencia artificial. Por más claro que a veces tú quieras pedirle las cosas, muchas veces te van a dar resultados que no son. En fin, yo los invito a que la prueben, a que lo prueben realmente en lo que sea, en cualquier ámbito. Soliciten cualquier ayuda, cualquier apoyo para que se vea. Entiendo inclusive hasta con errores ortográficos. O sea, inclusive si faltan letras, se reescriben y a veces entienden perfectamente lo que ustedes le están solicitando. Para aquellos, por ejemplo, redes sociales, también nos ayuda mucho. Podemos preguntarle cuáles son los temas más populares en las redes sociales. Esto es un ejemplo. O sea, el ejemplo es que de acuerdo a lo que ustedes le estén preguntando, de repente le pueden pedir cierto apoyo en una introducción, en un desarrollo, lo que sea. Este es un pequeño ejemplo para que vean y aquellos que quieran analizar los temas que más son populares y hacer material sobre eso, pudieran pedirle el tema y aparte de eso, que se lo desarrolle como un diálogo. Y ahí tendrían un gran aporte para cualquier creador de contenido. No es tan extenso el tema. Bueno, vamos a hablarlo hasta acá. De verdad que vamos a pedirle un último deseo a Chaxe PT. ¿Ve? Bastante bueno. He sacado unas descripciones porque yo sí soy malo para diseñar ese tipo de material. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se te olvide de darle like, suscríbete, dale a la campanita y por qué no, comparte el video en tus redes sociales. Esto lo estoy haciendo porque inclusive muchas familias y muchos amigos no conocen esta herramienta. Así que comparte de repente a cualquier otra persona que ustedes conozcan. Necesitas obtener esta información. Hasta la próxima. Y no olvides, el mundo ya no será igual. Ya con la inteligencia artificial ya no va a cambiar. Vamos para adelante. Chao. Chao. Chao.